Hacemos un alto rapidito, profe, porque vamos a trasladarnos al Estado de Mérida y se genera información interesante sobre la juramentación de las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sí, gracias compañeros. Estamos acá en lo que es la monumental Roma Eduardo Sandia, donde hoy se va a realizar lo que es la juramentación de las estructuras de bases del partido. Porque es importante resaltar que acá en Mérida fueron electos en diversas, más de 6.000 calles, más de 2.000 comunidades y 528 UVC fueron electos acá. Y hoy vienen a rendir ese homenaje y esa juramentación junto a la dirección nacional. En este sentido vamos a escuchar al enlace político nacional en el Estado de Mérida y gobernador de esta entidad, Jason Guzmán. Partido, diputados, diputadas, y quiero pedirles a ustedes un reconocimiento especial a nuestros alcaldes y alcaldesas del Estado de Mérida, a los bolivarianos, a los revolucionarios, a los hijos de Chávez, a los que están al lado del pueblo. Hoy es un día para nosotros hacer un juramento, para jurar para el futuro, para jurar un compromiso, un compromiso de un nuevo liderazgo. Mi querido capitán, que ha salido desde Mérida, de cada calle, saludos a todos los equipos de calle, a nuestras mujeres, sobre todo, que son las principales combatientes en cada espacio. A nuestros equipos de comunidad, a cada comunidad del Estado de Mérida, sobre todo, en nombre de las comunidades, mi capitán, quiero pedirle que por favor le lleve el saludo de agradecimiento del pueblo de Mérida a nuestro presidente Nicolás Maduro, por todo el apoyo que le ha venido brindando a cada una de las comunidades de nuestro Estado. Y fundamentalmente, al nuevo liderazgo que está surgiendo, también de nuestras 528 VCHE, saludos a todos los nuevos líderes, lideresas de cada una de las VCHE. Tenemos un gran compromiso, un compromiso que va más allá del 2030. Tenemos batallas que librar. El juramento de hoy, para ustedes, para nosotros, hermanos, hermanas, también pasa por la construcción de una nueva mayoría. No es suficiente con que cada uno se asuma como el líder de un territorio. No, tenemos que asumir la convocatoria amplia e incluyente de todos los sectores de la sociedad de Mérida para construir la nueva mayoría de las victorias de la revolución. Y por supuesto, desde el partido, el partido con conciencia, el partido de los que entendemos por qué un modelo incluyente, un modelo social de justicia, el modelo de mi comandante Hugo Chávez, a todos los que nos enamoramos de la idea del proyecto bolivariano de Chávez. Hoy venimos a jurar, mi capitán, en nombre de este pueblo, este mismo pueblo, que hace 200 años acompañó a Bolívar por estas montañas y atravesó las más grandes adversidades. Este pueblo ha atravesado adversidades, un reconocimiento al heroísmo de los hombres y mujeres de las montañas merideñas, que pese a las adversidades, viene renaciendo, viene a cumplir las tres R's del presidente Nicolás Maduro, y nos ponemos a sus órdenes, subordinados, como un soldado, como uno de esos soldados, que no le importa saber cuál es su papel, pero que entiende que es lo que la revolución le solicita. Mis hermanos, quiero decirles, en nombre de nuestro partido, Dios les pague por tanto amor a nuestro pueblo, a la revolución, a nuestro presidente Nicolás Maduro, y por tanta lealtad al comandante Hugo Chávez. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Mérida! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Y dejamos con ustedes! ¡Que viva Mérida! ¡A ver, y quiero que se preparen todas y todos, porque quiero presentarles a nuestro invitado especial del día de hoy, y quiero que lo recibamos como el pueblo de Mérida sabe recibir, a su visita, con el cariño, con la identidad que nos caracteriza, ¡vamos a recibir a nuestro capitán, Diosdado Cabello Rotón! ¡No dejaremos de cierre! ¡La linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida! Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el valle del Morbó. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el valle del Morbó. San Benito, échate un palo, y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo, y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. ¡Vámonos pa' lo coño, vámonos montaña arriba! ¡A darle un beso al jardín, que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Vámonos pa' lo coño, vámonos montaña arriba! ¡A darle un beso al jardín, que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vámonos pa' lo coño, vámonos montaña arriba! ¡Vámonos pa' lo coño, vámonos 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 pa' lo coño. Voy a decirle a Caracha el de las mujeres lindas, Que convidiamente dijo que niñe a Lomas de Bonilla, Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña, por si la ducha se enfría. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña, por si la ducha se enfría. ¡Eh, eh, 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 eh! Y el compañero Linares con su hermosa mandolina, le diré que escribo un canto que sin flor y sea semilla. Para defender la muerte, es decir, la tierra misma. Deciman Cascar Asquero, el tejedor de alegría. Deciman Cascar Asquero, el tejedor de alegría. Por la patria, por Bolívar, por Chávez, por Maduro, por Mérida, por el PSUV. ¡Vamos! 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 ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Jeltson! ¡Que viva el PSUV! ¡Que viva Mérida! ¡Que viva Mérida! ¡Que viva el PSUV! ¡Que viva Mérida! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Mérida, Mérida! Aquí se fue la amargura y más nunca volverá. Más nunca volverá el odio. Más nunca volverá la corrupción, la flojera. Aquí este pueblo trabajador hoy tiene a un gobernador y alcalde que trabajan junto al pueblo. Y tiene además la fuerza más poderosa de todas que es este partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y aquí estamos, hermanos y hermanas, jefes de calle, jefes de comunidad. ¡Mérida! ¡Paren ahí la banda un momentico, eh! ¡Paren la banda ahí para escucharnos! Vamos a escucharnos, ¿no? Aquí están jefes de calle y sus equipos, ¿dónde están? Jefes de comunidades y sus equipos, ¿dónde están? Jefes de UVJ y sus equipos, ¿dónde están? ¿Dónde está el Partido Socialista Unido de Venezuela? ¡Es verdad que hermoso, ¿no? Yo les pido a ustedes, hermanos, que sigan con esta fuerza, hermanos, que sigan con este amor, con esta entrega, con esta conciencia que hoy nos lleva a nosotros a elegir a las autoridades de nuestro partido en cada calle, en cada comunidad, en cada UVJ, pero no sólo a elegirlo, sino que el Partido Socialista Unido de Venezuela, la instrucción que ha dado el hermano presidente es que ustedes llegaron aquí para ejercer el rol que les encomendó el partido en cada calle, en cada comunidad. Los que son jefes de calle, a ejercer la jefatura en cada calle. Los equipos a sumar, en las UVJ, en las comunidades, en las calles, todos parte de un mismo equipo. Ustedes no se deben a nadie más, sino al poder del pueblo que los eligió, a la conciencia de un pueblo que es capaz de confiar en su propia gente. Ustedes, aquí no hay ninguno impuesto desde Caracas, no hay ni uno solo, ni una sola impuesta desde Caracas. Ustedes gozan de la legitimidad para avanzar y para llevar al Partido Socialista Unido de Venezuela a puerto seguro. ¿Y cuál es el puerto seguro? A consolidar cada victoria que haya oportunidad de lograr. Ahí estará el Partido Socialista Unido de Venezuela en vanguardia construyendo esa victoria. Bueno, me explico, si es por la vía electoral, a ganar las elecciones que tengamos que ganar. Nosotros estamos listos si el Consejo Nacional Electoral dice que las elecciones son en mayo del año que viene el Partido Socialista Unido de Venezuela está listos. ¿O no estamos listos? ¿No estamos listos, mujeres y hombres? Estamos listos. Ahora, si la derecha fascista insiste, como he insistido siempre, apoyada por el imperialismo norteamericano, en la vía de la violencia, en la vía del atajo, en la vía del golpe de Estado, en la vía de las guarimbas, aquí también está el Partido Socialista Unido de Venezuela para defender la patria, para defender la revolución, para defender la constitución. Ustedes saben, hermanos y hermanas, que le están recibiendo desde agosto en este proceso, le están recibiendo en muchos casos el testigo a otros compañeros y compañeras que fueron jefes de calle. Hermano Jameson, ya a estas alturas todos deben haber entregado su responsabilidad. Los jefes de calle que tenemos en este momento son los jefes de calle recién electos. Los jefes de comunidad son los jefes de comunidad recién electos. Los jefes de UVC son los jefes de UVC recién electos. Y a los compañeros que cumplieron ese rol hay que darle las gracias, porque pasaron cuatro años luchando, trabajando, dando la cara, cuando a veces nadie daba la cara. No les tocó fácil. A los hermanos, a las hermanas, no les tocó fácil. Ahora, ustedes saben que nosotros estamos obligados a seguir avanzando. Cuando el compañero presidente Nicolás Maduro llamó a la renovación de las estructuras de base del partido, lo hizo en serio. Nosotros no lo tomamos en serio. Aquí está nuestro vicepresidente de organización, Pedro Infante. ¿Le conocen a Pedro Infante? Viene de la JPSUV. Viene de las bases del partido. Hoy es vicepresidente de organización y llevó adelante todo ese proceso y llevará adelante el proceso que realizaremos el día 12 de octubre. ¿Saben que toca el 12 de octubre? ¿Ya les llegó la información? Perdón, de noviembre. Perdón, de noviembre. Lo que pasa es que el 12 de octubre cumpleaños mi hijo, ¿eh? Entonces uno le queda ahí. El 12 de noviembre. ¿Saben que nos toca? Sí. Algunos no saben, se los voy a informar. El 12 de noviembre haremos nosotros asambleas en todas las VCH de Venezuela. En este caso haremos asambleas en todas las VCH del Estado de Mérida. ¿Para qué? Para postular, para postular, escúchese bien, aquellas personas, compañeros, compañeras, que van a ejercer a partir de ese momento, van a ejercer los equipos políticos de parroquia, equipos políticos municipales y equipos políticos estadales. Las VCH se reúnen y postulan. Hermano gobernador, compañeros del equipo político estadal, debe ser un proceso como fueron los anteriores que resultaron electos estos compañeros y compañeras. Limpios. Debe ser un proceso entre compañeros, entre amigos. No puede haber campaña electoral con afiches en las redes, en las radios, en ninguna parte. donde se promueva un candidato o candidata, donde se promueva un nombre o varios nombres. ¿Por qué? Porque quien haga eso corre el riesgo de quedar inhabilitado para ese proceso. Porque quien haga ese tipo de propaganda no está entendiendo la profundidad de este proceso. Que en este proceso las bases deben expresarse libremente, sin presión de ningún tipo, sin lista, sin línea, sin acomodo, sin repartición de partes, sin repartición de cuotas, debe ser un proceso que nazca de la conciencia de la militancia de bases. ¿Me explico? ¿Queda claro eso? Fíjense. Si alguien tiene liderazgo en una parroquia porque hace trabajo social, trabajo político, está en la calle siempre, la JVC lo van a postular solito, la van a postular solito porque le van a reconocer el trabajo que usted está haciendo. No necesita padrinos, no necesita grupos, no necesita propaganda, porque la mejor propaganda la hizo cuando estaba trabajando en la calle, cuando le daba la cara a la gente. Entonces, prohibida la propaganda, no hay propaganda. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. E част늦os. Tengen cuidado, ahí por favor. Sí. Pero tengan cuidado, por favor. Es un alino. Luego, vamos a postular estos nombres, y de allí resultarán los compañeros y compañeras que estarán en los equipos políticos estadales. pase uno de ustedes para allá ¡hey! ¡hey! pase uno de ustedes para allá luego luego compañeros de esas propuestas que harán las bases saldrán los equipos políticos estadales, municipales y parroquiales que se deberán ¿a quién? al pueblo, a las bases que los postularon a las asambleas que se hicieron en las VCH que se hicieron el día 12 o que se van a hacer el día 12 de noviembre ¿estamos claros en ese proceso? ahora hermanos y hermanas jefes de calle, jefes de VCH jefes de comunidad ustedes ustedes han sido electos jefes y jefes muchos de ustedes ya son líderes de su comunidad no todos son líderes en su comunidad jefe puede ser cualquiera ustedes ahora tienen que desarrollar un auténtico liderazgo en cada calle en cada comunidad en cada VCH ¿cómo se desarrolla ese liderazgo? sirviendo ayudando trabajando consultándole a los que eligieron y no encerrarse entre cuatro paredes y no informarle a la gente en asambleas es la dirección colectiva que nos enseñó el comandante Chávez y que el hermano presidente Nicolás Maduro practica constantemente en el gobierno nacional el presidente tiene al alto mando político de la revolución así debe ser en la calle tiene que haber un alto mando político en la calle para sentarse a discutir a consultar y llevar a asambleas las cosas que deben llevarse es el partido de la revolución bolivariana es el partido de Chávez no somos ni los adecos ni los copellanos ni primero justicia ni voluntad popular es un partido auténticamente revolucionario ahora el presidente nos dijo que el partido debe convertirse en el partido de gobierno ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? que el partido debe ejercer un rol distinto al de ganar elecciones nada más debe ser ejercer un rol distinto no solo para ganar elecciones sino que tiene que convertirse en el partido que da la cara con la gente y esa es una de las funciones principales de ustedes estar ahí en la primera línea de batalla siempre 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 que nadie dude de esa tarea y ejercer el poder popular lo ejerce el partido socialista unido de Venezuela desde las bases debemos ser garantes del poder popular debemos darle fuerza a las organizaciones sociales debemos darle fuerza a las comunas no hay nada que le tenga más terror el adversario a un pueblo que es un pueblo organizado nosotros sabemos organizar sabemos trabajar ¿para qué? para construir una nueva mayoría una nueva mayoría ¿por qué? ustedes saben compañeros que las mayorías se notan y se ejercen cuando hay elecciones la derecha se cansa de decir que ellos son mayoría en Venezuela pero no ganan elecciones no son mayoría nada aquí la mayoría la tiene el pueblo revolucionario el pueblo chavista entonces pero debemos organizarnos para consolidar esa nueva mayoría para los eventos que vienen para los momentos próximos de elecciones cuando toquen nosotros sabemos lo que debemos hacer nosotros sabemos cuáles son los pasos que vienen no nos desesperamos porque mano segura no se tranca nosotros estamos al frente y al timón tenemos al presidente Nicolás Maduro que va dirigiendo la nave y nosotros vamos todos remando en una sola dirección la dirección de la revolución bolivariana ahora hermanos y hermanas hoy en este acto nosotros vamos a juramentar nos vamos a juramentar ustedes para darle formalidad no todavía no ya va ya va yo se lo estoy echando un cuento este acto está muy bonito para para despacharlo así ¿verdad? para cumplir con la formalidad ¿por qué? porque los juramentos para nosotros son sagrados de verdad porque un revolucionario o una revolucionaria cuando jura jura de verdad y cuando jura se compromete de verdad y compromete lo único que tiene un revolucionario de valor en verdad que es su propia vida su palabra cuando un revolucionario dice me comprometo está poniendo su palabra por allá en mi pueblo en la época machista decían palabra de hombre hoy no se dice palabra de hombre hoy se dice palabra de hombre y palabra de mujer que por cierto aquí no hay muchas mujeres hoy es lo que yo veo desde aquí perdónenme no veo muchas mujeres aquí hay más hombres que mujeres esta prueba yo tengo que hacerla siempre tengo que hacerla siempre vamos a ver ¿dónde están los hombres de Mérida? muy difícil que las mujeres ganen ¿dónde están los hombres de Mérida? hay más hombres aquí hay más hombres aquí todos ellos votaron que aquí hay más hombres ¿dónde están los hombres de Mérida? hasta allá pues hasta el borde le damos un chance a las mujeres uno lo van a aprovechar ¿verdad? no digan que no le di chance ¿listo? ¿listo por aquí? ¿listo allá? ¿por allá están listos? 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 ya va tampoco nos vayan a hacer pasapenas tampoco nos vayan a hacer pasapenas ¿están listos? agarren aire bastante aire bastante aire agarren bastante aire bastante aire no respiren quédense calladitas ¿dónde está la mujer merideña? ¿dónde? 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 ¿dónde está la mujer merideña? ¿dónde está la de Chávez? ¿dónde está la revolucionaria? ¿dónde? se hace se hace verga los huevitos al sueño ¿dónde está la heroína de Mérida? más o menos no ustedes no saben de juego no ustedes no saben de juego ha ganado la mujer merideña la heroína de Mérida muy feo muy feo lo que hicieron muy feo lo que le lo que le hicieron a los hombres de aquí yo sé que ahora nosotros conocemos nuestro rol nosotros no tenemos problemas la mujer manda nosotros obedecemos y gana la revolución no tenemos no tenemos problemas ningún problema el presidente ordenó el presidente ordenó cuando arrancó este proceso ordenó tres líneas dio tres líneas fundamentales ¿cuáles fueron? organizar unir organizar unir sumar eso es una tarea de los equipos de calle de comunidad y de V-Chain ¿cómo lo van a hacer? ¿qué deben hacer? ustedes tienen una gran ventaja en una calle no le pueden echar cuento a nadie que vive ahí los jefes de calle conocen a Raimundo y a todo el mundo a Raquel y todo aquel a Villegas y todo el que llega esta mujer está brindando desde hace rato desde hace rato está brindando ajá ustedes conocen ustedes conocen a todos los que viven en su calle ¿verdad? y si está recién mudado también lo conozco eso es así en las comunidades también es así la cosa se dificulta en las V-Chain pero para eso están los equipos de calle y de comunidad usted los conoce todos ¿verdad? claro pero en algunos sitios no porque son lejos ¿verdad? quedan distantes ahora usted jefe de calle tarea ustedes tienen ese cuéntame el manual manual de trabajo de las estructuras de base ¿les ha llegado? ¿alguno les ha llegado? allá arriba ajá faltan faltan hay que seguir imprimiendo para entregarles a todos tienen que tener ese documento y todas debemos tener este documento este es manual de trabajo de las estructuras de base para los equipos de calle equipos de comunidad y equipos de U-V-Chain fíjense ahí están descritas las tareas que cada uno de estas instancias debe cumplir y cómo cumplir yo les recomiendo lo siguiente hermanos y hermanas hay que dejar registro de lo que nosotros hacemos hace sopo 200 años por allá por la prehistoria la gente que vivió esa época lo entendieron ellos no tenían ni imprenta ni tenían máquina de escribir ni tenían computadoras ni tenían teléfono pero se las arreglaron y aquí en Mérida hay bastante se las arreglaron para dejar pintados en las paredes en las piedras sus propias historias como eran las cosas antes aquí nosotros debemos dejar escrito eso porque eso es parte de la memoria histórica de la revolución me explico me explico donde lo voy a dejar escrito en un cuadernito eso es vida y va a servir para los más jóvenes va a servir para los que vienen atrás porque nosotros debemos asegurar que pase lo que pase dentro de 50 60 años en Venezuela seguirá gobernando un revolucionario o una revolucionaria la derecha no debe volver a gobernar aquí más nunca no es como ellos dicen no vamos a me dan 6 años nosotros gobernamos 6 años y después le devolvemos el gobierno por aquí más nunca van a volver por eso la importancia de dejar registro de nuestro trabajo me explico voy a explicarme pues cuadernillo hermano jefe de calle llego y agarro un cuaderno ah ya está un cuaderno un cuaderno y voy a escribir como mi diario de trabajo como el diario del che yo escribo hoy me estoy juramentando hoy es 3 verdad 3 de noviembre hoy día 3 de noviembre me estoy juramentando y hoy en mi primer día de trabajo voy a reunir a toda mi calle reunión de calle vamos a discutir el manual y comienzo voy por mi calle chavista voy y lo visito compatriota como está usted como están las cosas bien todo bien por aquí visité a Luis Gonzalo y a su esposa María chavista sin novedad sigo más adelante visito a Luisa Cárdenas y a Manuel González González y a Manuel González los visito y ellos me dicen mira tengo un problema con un familiar que tengo aquí que está enfermo yo debo anotar eso no le dejemos esos temas a la memoria porque yo debo irme luego con esa novedad a buscarle solución a todas las instancias a tocar una puerta a tocar la otra hasta que llegue la solución del problema hasta que llegue la solución del problema sigo caminando visito a Carmen Flores y llega esta señora es opositora la voy a visitar hola Carmen ¿cómo está? hola ¿cómo está la familia? bien ah bueno pasaba por aquí a saludarte a ver si tenías algún problema si tenías ayuden al señor por favor si tenías algún problema allá por favor ayuden a este compañero que lo van sacando allá listo ya lo van a atender luego la visito la segunda vez la visito la segunda vez hola Carmen ¿cómo está? aquí estoy brava ¿por qué? se fue la luz yo también estoy brava porque si se va la luz en la calle yo también me pongo bravo ¿verdad? yo puedo ser chavista lo que sea pero si se va a un servicio yo tengo que disgustarme porque no tengo el servicio ahora yo lo canalizo ajá y porque llegó la luz en ese momento llegó la luz siguen hablando Carmen ¿tú me puedes dar un poquito de agua? sí un poquito de agua tercera visita a la señora Carmen hay que hablarle por ejemplo ¿te llegó la bolsa Carmen es opositora pero Carmen cuando llega el CLAC ella abre la puerta y recibe su su CLAC sí me llegó muy bien no estoy tomando notas revisando revisando cuarta visita le preguntamos si en esa casa hay niños en edad escolar que no están escolarizados nosotros estamos obligados y es una instrucción que dio el presidente que todos los niños y niñas deben estar en su escuela donde deben estar los niños ahora quinta visita y hay que comenzar a hablar de política y ustedes verán hermanos y hermanas que en poco tiempo Carmen Flores y toda su familia se dará cuenta que el espacio que ellos tienen está en la revolución bolivariana no está en la oposición en las mentiras de los medios de las campañas mediáticas no está en la revolución bolivariana nosotros debemos ser perseverantes constantes en nuestro trabajo constantes ahora ustedes son un equipo nuevo aquí nadie debe estar cansado ¿alguien está obligado? ¿todos estamos dispuestos a ejecutar nuestro trabajo? así es que se gobierna así es que se gobierna con ánimo mi hijo me preguntaba ayer que tenía días que no lo veía y me preguntaba el mismo que cumple el año el 12 de octubre David y me preguntaba papá ¿cómo te sientes? y yo le decía bien muy bien le decía ah me alegra me dice él y le dije estoy bien porque estoy haciendo lo que me gusta a mí me gusta hacer este trabajo que estoy haciendo ¿saben por qué? porque yo en verdad amo al partido socialista unido de Venezuela me siento feliz junto a ustedes porque este es el partido de Chávez yo veo la cara de ustedes hermanos y hermanas y yo veo la cara de los que no se rinden nunca de los que a pesar de las adversidades siempre dicen de los que dan el ejemplo de los que luchan de las que luchan y de las que están dispuestos a seguir por el camino de la revolución bolivariana siempre con Bolívar siempre con Chávez yo lo siento así y es una carga de energía una poderosa carga de energía que yo en lo personal recibo porque ustedes saben que ya uno no es ningún muchacho eso es para la juventud esta niña pero nosotros ya vamos cruzando ya cruzamos mejor dicho venimos en bajada es la verdad y eso nos da fuerza y nos da muchos deseos de seguir luchando bueno además de la juramentación hermanos y hermanas nosotros vamos a entregar hoy el estandarte del partido socialista unido de Venezuela ese estandarte que tiene nuestro hermano gobernador ese estandarte ¿saben quién hizo ese estandarte? ¿quién dibujó el logo del PSUV? Chávez ese mismo Chávez de su mano de su zurda dibujó eso le llegaron unos ¿cómo se llama? unos expertos en marketing y trajeron una cosa como un cohete espacial que se yo no se parece al pueblo vamos a buscar algo que se parezca al pueblo le trajeron otra cosa no le gustó y terminó el mismo Chávez haciendo el logo del partido socialista unido de Venezuela de manera que cuando nosotros entregamos este logo este estandarte esta bandera estamos entregando a Chávez estamos entregando el espíritu inmortal del comandante Chávez y de su legado histórico y debe ser llevado con honor con dignidad con valor con lealtad con entrega con solidaridad con compañerismo debe ser llevado por los chavistas y las chavistas con los valores de un revolucionario de manera que es una gran responsabilidad tener este estandarte sentirlo porque ahí está la figura de nuestro comandante Chávez yo se lo voy a entregar a estas compañeras y compañeros y compañeros y se lo voy a entregar y quiero pedirle que por favor sientan que se lo estuviera entregando a cada uno de ustedes a cada uno de ustedes y les estoy entregando a Chávez abrácenlo quieran ese estandarte a este partido hay que amarlo porque este partido es el bastión fundamental de la revolución bolivariana procedo entonces a la entrega de este estandarte miren miren esta belleza miren este estandarte nos arropa a todos nos protege a todos muchachos ustedes que están jovencitas miren cuando yo tenía la edad de estas niñas me hubieran montado en un acto así pegó la carrera yo me hubiese ido claro claro eh no es fácil no, no, no no se le olvida hasta el nombre de uno así era yo cuando comencé a hacer el programa El Mazo lo que pasa es que ya llevo ocho años haciéndolo ¿no? y uno va perdiendo un poquito todavía tengo miedo yo tengo que quedarme solo ante el programa para pensar bueno fíjense les voy a entregar este estandarte a ustedes la juventud a ti hermano luchador incansable pero lo entrego a la juventud y lo entrego a la mujer lo entrego a las heroínas de Mérida al heroísmo de esta ciudad de este estado con ustedes se le hace un reconocimiento a la juventud se le hace un reconocimiento a la juventud se le hace un reconocimiento a la mujer y se le hace reconocimiento al militante incansable de la revolución bolivariana de los que no se rinden nunca y lo hacemos se lo juro y yo no juro en vano en verdad se lo juro con el alma con el corazón y estoy seguro más que seguro que este estandarte en Mérida estará en buenas manos porque este pueblo es revolucionario es patriota y es leal tome pues en nombre de este pueblo te toca esta responsabilidad asúmelo bien jovencita que serás parte de esta historia tú vas a escribir esta historia ustedes van a escribir esta historia nosotros escribiremos esta historia aquí está Chávez pues la juventud la juventud miren aquí está este manual de trabajo se lo voy a entregar también de manera simbólica a ellos a todos les va a llegar a todas este manual es el que nos va a guiar el trabajo que vamos a hacer de aquí en adelante ustedes saben ustedes saben hermanos y hermanas que el imperialismo no se va a rendir no nos va a dejar tranquilos ni un instante yo he venido preguntándole por donde voy he venido preguntándole a la gente el imperialismo va a seguir atacándonos ellos llegaron hasta el extremo de ordenar el magnicidio del compañero presidente Nicolás Maduro del asesinato del alto mando militar del alto mando político no les importa nada y ustedes saben que cuando ellos intentan algo lo intentan allá en Caracas ahora compañero gobernador compañeros del partido alcaldes si la derecha insiste con su violencia y el imperialismo insiste con desconocer al gobierno revolucionario con generar hechos de violencia y desde allá desde Caracas yo llamo al gobernador y le digo señor gobernador en Caracas necesitamos los refuerzos del pueblo merideño para donde se va Mérida para donde se va Mérida nos vamos al combate como dice Ali nos vamos a la batalla y estoy seguro que conquistaremos muchas más victorias de las que hemos logrado entonces no nos descuidemos nunca es el imperialismo el enemigo principal no tiene escrúpulos no tiene vergüenza no tiene códigos y tiene mucho dinero para comprar conciencia de ahí la necesidad de la unidad revolucionaria en cualquier momento en cualquier circunstancia nada ni nadie puede atentar contra la unidad de la fuerza revolucionaria no se dejen meter chisme con nadie no dejen que los intrigantes se impongan a los intrigantes hay que sentarlo y matar la culebra por la cabeza de una vez a los chismosos hay que sentarlo y matar la culebra por la cabeza de una vez unidad de la fuerza revolucionaria para seguir avanzando para seguir triunfando por eso decimos organizar unir sumar para triunfar para organizar unir sumar para triunfar para triunfar no es para ser una fiesta la fiesta la haremos después que ganemos como corresponde ahora hermanos y hermanas aquí no se ha ido nadie el sol no ha pegado está llegando gente todavía no se ha ido nadie y aquí estamos para juramentarnos ¿verdad? estamos para juramentarnos un juramento yo les decía que es una un compromiso de vida a veces pues lo he confesado ya varias veces a veces con la edad uno se levanta cansado eso nos pasa a todos hay gente que tiene razones para luchar todos los días pero en lo personal una de las razones fundamentales por las cuales uno se levanta y sale a entregar el alma y el corazón es el juramento que hice cuando era casi un niño cuando tendría 20 años 21 años hice un juramento y asumí ese juramento y cuando siento que me duelen las piernas digo no me duelen porque tengo un compromiso en la calle con un pueblo con una revolución y de aquí no descansaremos hasta que esta patria sea verdaderamente libre soberana e independiente hasta el último respiro así debe creo que así deben ser los juramentos así lo hizo Chávez miren el juramento del comandante Chávez lo asumió con tal severidad que prefirió seguir luchando junto al pueblo que ir a curarse que ir a curarse prefirió que el pueblo sintiera que él iba a estar ahí siempre y yo le voy a decir algo nosotros comandante Chávez sentimos que estás aquí con nosotros este acto es gracias a Chávez en este acto invocamos el espíritu indomable revolucionario rebelde de Hugo Chávez y el juramento que vamos a hacer aquí hoy este juramento es el juramento de Chávez es el juramento de Bolívar en el Monte Sacro es el juramento del movimiento bolivariano revolucionario 200 allá en los años 80 por los cuarteles es el juramento de un pueblo que lo asumió como propio gracias al comandante Chávez es el juramento de una juventud que lo asumió como propio miren también se reúnen la juventud el 12 para sus estructuras el 12 de noviembre esto tiene que salir lindo y bello imagínense experiencia y juventud la fuerza del PSU vamos a juramentarnos pues vamos a juramentarnos el merideño la merideña es una persona de palabra de compromiso y este juramento con tanta gente que haya este acto lo hubiéramos hecho en una calle y afuera hay un gentío los que están allá afuera que nos están escuchando también levanten su mano izquierda y vamos que esto se escuche hasta en Ciudad Bolívar en Maracaibo en Caracas en Apur en Amazonas que se escuche en toda Venezuela fuerte quiero que se escuche fuerte de verdad aquí el espíritu revolucionario está millón levantemos la mano izquierda la que está al lado del corazón la que nos va a dar fuerza para gritar y que lo escuche el imperialismo vamos pues juro por el Dios de mis padres juro por mi honor juro por mi vida juro por ellos que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta romper las cadenas que por voluntad del imperialismo norteamericano quieren someter a nuestro pueblo por la patria lo juro por Bolívar lo juro por Chávez lo juro por el pueblo lo juro yo jefe de calle jefe de comunidad jefe de UBCH me comprometo a cumplir y hacer cumplir los reglamentos estatutos principios bases programáticas de nuestro partido y a trabajar incansablemente en la construcción del socialismo bolivariano chavista antiimperialista humanista me comprometo y lo juro lo juro lo juro vamos a la calle vamos a la batalla vamos a la victoria que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el PSUBE que viva Jason que viva Mérida bueno parte de esta juramentación que se vivió acá en el estado Mérida donde más de 30 mil personas son los que van a estar impulsando el vicepresidente del partido de Venezuela que ha dado cabello que ha llamado a la unidad al trabajo en las diversas calles en las diversas comunidades insistiendo y enfatizando que el trabajo que va a realizar el próximo 12 de noviembre cuando se realizan las postulaciones para los equipos parroquiales municipales y estadales en lo que es la renovación del partido socialista unido de Venezuela es parte de la información que tenemos con esto retornamos nuevamente a los estudios desde Mérida les reportó para ustedes Zahid Rivas